Música Antes de invitar a César Pity Party aquí adelante para compartir su experiencia con nosotros quisiéramos mostrar un video sobre su trayectoria De todas maneras, un aplauso para César Pity Música 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 Bueno, entonces agradezco mucho a Lucha de Lávila, que me conoció en México cuando nos encontramos en un congreso allí. Y agradezco mucho al Ministerio de Educación del Perú, a la Casa de la Literatura General Hermosa, que me editó. Y bueno, disculpas por mi español, gracias por tu lado. El tema de nuestro encuentro envuelve a hablar de diversidad y de culturalidad. Y yo pienso que durante mi tiempo de trabajo, desde cuando por primera vez estuve en contacto con poblaciones indígenas en Brasil, yo estoy haciendo cosas que envuelven las dos cosas. Y bueno, me gusta mucho hablar así por improviso, pero no lo escribí porque voy a hablar en español, es más difícil para mí. Entonces le pido licencia, permiso, para hablar, para leer y también para hablar de un modo más personal. No así como académica, pero como artista, me poniendo el lugar, en primer lugar, en primera persona allí. Permiso para ustedes. Bueno, como artista, el foco de mi trabajo con literatura e imágenes visuales para niños, está orientado hacia los cuentos y temas de culturas indígenas, africanas, afro-brasileñas y amerindias. Son distinguidos formadores de nuestras creencias y modos de vivir. Está en nuestra comida, en nuestras palabras, está en los diccionarios. De este modo, mi trabajo exige de mí e intenta despertar en el lector el pensamiento acerca de las identidades. Y así, esto quiere decir que el tema de las diferencias y los conflictos que se dan en su interior están siempre en pauta. En la creación, en la traducción del texto, en la creación de las ilustraciones, en la definición misma del proyecto gráfico, del proyecto editorial. El mundo en crisis, pavorosa violencia y tan turbado por los conflictos interétnicos y por las fuerzas que expulsan a multitudes de sus lugares de vida, nos exige atención y humanismo en el tratamiento de las diferencias. Nuestras sociedades capitalistas contemporáneas continúan inhabilitadas para relacionarse y convivir con la diferencia. En el caso de los pueblos indígenas en Brasil, la ausencia de cumplimiento de las políticas y el aplazamiento en demarcar las tierras, la indiferencia ante la justicia, de la justicia, quiero decir, ante la violencia, así como el total descontrol sobre los conflictos, permiten invasiones de los territorios que amenazan las vidas y las culturas de comunidades inmensamente desprotegidas. Todo esto nos hace pensar sobre la autoridad y la diferencia, considerando que nuestras prácticas sociales normalmente no dan cuenta de la fundamental mediación entre nosotros y los demás, que son otros, que son diferentes, en situaciones de tanta autoridad. Entonces, en la pequeñez de mi trabajo, estoy en busca de algo como la empatía, la aceptación, la asociación. Busco toda la colaboración que los sujetos involucrados y sus culturas puedan traer para mi proyecto, así como procuro elevar la mía. Y también, proponiendo un intercambio de entendimiento, de perspectivas y visiones, que sea sobre todo humano, afectivo, amoroso. Ustedes miran en mi vídeo las aproximaciones interculturales promovidas por los procesos de educación, donde estuvo trabajando por 20 años, en los 90 y después en la década del 2000, con la formación de profesores del Estado de Tocantins y en la licenciatura indígena en Jorana, que es el norte del Brasil, como en la frontera con Venezuela, en un altiplano, una sabana, la Gran Sabana, sí, que es un lugar muy bonito. En la década de los 90, la complejidad de trabajar conjuntamente con personas de muchas etnias al mismo tiempo, reflejaba la necesidad y la exigencia que tienen las sociedades actuales frente a los conflictos interétnicos y a la presión deshumanizadora de las sociedades hegemónicas. La interculturalidad es desafiada por la globalización y por la percepción de que el mismo individuo puede evocar y actuar con identidades plurales, borrosas y por zonas de fronteras territoriales y culturales. La interculturalidad intenta promover la igualdad, yo diría mejor la ecuidad, que está como en paralelo frente al individualismo inmediatista y la virulencia de la cultura consumista en la que estamos inmersos. Intenta oponerse a la supremacía de cultura sobre otras, y intenta aceptar y mantener las diferencias sin subantelizaciones, sin superposiciones intelectuales y sin los racismos. Con la posmodernidad, muchos han afirmado que los indígenas están volviéndose blancos al adotar los modos y costumbres, estilos, la moda, las comidas, como si no hubieran más descontinuidades entre los mundos indígenas y el mundo global. Pero las diferencias no se han acabado, ellas solo se han vuelto cómodas, cohabitan el mismo espacio, y en la verdad hasta aumentaron en su potencial de ser diferencial y de provocar la violencia. Con la interculturalidad, uno incorpora conductas políticas y diplomáticas, en la medida en que él se convierte en un tipo de embajador de las cuestiones indígenas desde su propio mundo. Yo me siento un poco así. Uno tiene unos puentes, nuestros interlocutores también. En algún punto se da un encuentro de donde podrá resultar una idea, una sensibilidad para ser compartida. No recuerdo la importancia de esas conductas en mi vida personal, pero la política no es mi compromiso como artista. Mi compromiso es de obvitar existencial. Me dejo seducir y encantar por la belleza y las poéticas de esas personas por medio de su arte y sus mitos. En cuanto a las poblaciones indígenas, que se han metido en la Amazonía, donde innumerables sociedades no se engañen, dinden a un análisis ecotórico, como si, en muchos casos, en una sociedad en que se puede dividir noche y día, bien y mal, mujer, hombre, se puede hacer un análisis sociológico basado en estas dicotomías, pero en la Amazonía esto no funciona. La antropología contemporánea ha abordado esta cuestión por medio de conceptos pensados, ampliados, ampliamente trabajados por el antropólogo, etinólogo e increíble escritor brasileño, Eduardo Viverio Xucastro, y sus colaboradores, alumnos que trabajan en el programa de posgrado del Museo Nacional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, que es un programa ya extenso, muy antiguo, y hay muchas cosas ya publicadas. Hablo de un concepto que él nominó como perspectivismo, que es un proceso de colocarse en lugar del otro, y aquí uso mi cuerpo para que uno pueda comprender mejor lo que es el perspectivismo, el límite de esa aproximación que se puede hacer con el otro, porque tú imaginas una cabeza colocada aquí, al lado de tu hombro, al lado de este sujeto, e intenta no ver lo mismo, pero no solo vas a ver el paralelo con él, nunca vas a ver lo mismo. Entonces, este sujeto me muestra su visión del mundo, una posición cercana, por siempre, pero siempre paralela. Y hablo más específicamente, también, de un pensamiento amerindio, este complejo conceptual, que viene a la concepción indigna, según la cual el mundo, está poblado de otros sujetos, o personas, y ahí hay toda una antropología de la persona, además de los seres humanos, que ven la realidad de un modo diferente. Sobre el periodo de vida en el que investigaba este universo conceptual, este antropólogo, Eduardo Viverich Castro, dice, en la que leo por así, yo tenía la impresión de que se podía utilizar un amplio paisaje, no solo amazónico, sino panamericano, en la que se asociaba el chamanismo y el perspectivismo. Podía percibir que el tema mitológico de la separación entre humanos y no humanos, es decir, entre naturaleza y cultura, no significaba lo mismo que en nuestra mitología evolucionista. La proposición presente en los mitos indígenas es, los animales eran humanos y dejaron de serlo. La humanidad es el fondo, acá, acá, el despedal no está corriendo, la humanidad, no, aquí la traducción está buena, voy a intentar hablar por mi propia cuenta. En el fondo, la humanidad está presente tanto en la humanidad cuanto en la animalidad. Este es lo que quiere decir el perspectivismo. Un chaman, cuando se encuentra un animal, no todo, pero muchos de los animales que se pueden encontrar en la floresta, él puede ver el humano en ese animal. Porque mucho más atrás, en el tiempo de la creación, este animal era un ancestral y era humano. Se transformó en animal por un evento que uno cuenta de una forma, otro cuenta de otra. Hay variaciones en modo de contar, pero hay siempre un momento en que esta transformación ocurre. Y después, un otro más que es lo que llamamos de especiación, que además de ser tornados animales, esto que podemos comer, matar, para comer, también se divide en especies diversas y para eso también hay cuentos, también hay vitos. Pero en un punto, todos son, todos son hermanos. Y por eso que los cuentos populares casi siempre piensan en el tiempo que los animales agradan. Bueno, en nuestra mitología, en nuestra ciencia, es lo contrario. Éramos animales y dejamos de serlo. Con la emergencia de la cultura, para el perspectivismo indígena, varios animales son muy distantes de los humanos, pero son todos o casi todos humanos en el origen. O que va el encuentro de la idea del animismo, que en el fondo es universal. Es la comprensión de que en la realidad existe un espíritu. Nosotros occidentales no creemos de esta forma. Somos muy objetivos en relación a lo que recercamos. Por supuesto que necesito recordar que gran parte de los cuentos populares, sí, ya lo dije, que empiezan por los bichos de hablar, indicando ya ahí su condición humana, pues el lenguaje de la forma como la conocimos que a toda preparada para hablar, preparada para la nativa es ya un trabajo de la cultura y portanto de la humanidad. Cuando los niños dicen que las onzas, los jaguares, sí, son gente, nos dice algo sobre el concepto del jaguar y también sobre el concepto de gente. La humanidad o personalidad es una capacidad de los jaguares porque al mismo tiempo el jaguar es una potencialidad de las gentes y en particular de la gente humana. recuerdo usted aquí que la primera sociedad de Tupi en Brasil eran canibales. Si el canibalismo era practicado como una práctica así religiosa pero era también política y social porque hacían el canibalismo por venganza a los enemigos y la gloria de un soldado de un guerrero Tupi era estar enterrado en el estómago del enemigo así como él deseaba enterarlos en su propio estómago y bueno el canibalismo ya no existe en los días de actuales pero existe filosóficamente una vez que también era una formulación para crear culturos lo que se descubrió recientemente con las institucionales que más actuales porque hasta los años 60 70 se decía que el canibalismo era algo para secultuar los antepasados o sea la mirada del canibalismo de la práctica canibal era para el pasado pero las actuales investigaciones dicen que no porque al matar al enemigo y al quejarlo el guerrero Tupi se apropiaba de un nuevo nombre y un nuevo nombre lo proyecta para el futuro y lo dejaba como herencia para sus hijos esta caridad de poseer nuevos nombres entonces siempre proyectando una nueva sociedad para adelante entonces estoy hablando un poco de antropología porque me parece que es un poco importante para comprender que la autoridad también existe en el pensamiento indigna cuando llama esta naturaleza y mira un animal y ve su humanidad puede ver de varias formas puede verla al mismo tiempo como una superposición o puede verlo como una alteración de un animal como una moneda que tiene dos bases ahí entonces también es una forma el propio pensamiento indígena tiene su propio perspectivismo entonces a esto lo llamamos el perspectivismo americano este antropólogo lo puso en ese término entonces yo creo que la autoridad expansiva e inclusiva del pensamiento indígena no no se expone a diferentes personas a la gente del fondo la gente que apita las piedras la gente que ya se murió a los espíritus que lo atrevuelven a los enemigos a los extranjeros a los sobrenaturales hay toda una teorización en torno al concepto de persona y personalidad por ejemplo un hombre puede se pintar hacer su pintura corporal muy bonitas en rojo en negro y ahora sí estoy improvisando no soy capaz de leer pero él se pinta por variados motivos se pinta para ser visto por los dioses se pinta para quedar escondido para que los dioses no lo vean porque sí quiere estar escondido se pinta para ser hermoso para las mujeres para el amor se pinta para ser pierna entonces esto es también una forma de practicar la autoridad bonificando transformando su cuerpo haciendo su cuerpo adecuado para una otra cosa así como las vasijas por ejemplo le pregunté una vez a un indígena por qué le pintaba tan bonito el interior de las vasijas el exterior estaba tan liso sin nada porque me dijo por ahí es dentro que va la comida la comida que tiene que ser protegida entonces más una función vemos que todo esto es un sistema de pensamiento que está implicado envolvido en toda forma de ser en el día a día de las personas es una conexión sobrenatural y la sobrenaturalidad y la naturaleza están ahí siempre dialogando y esto también es situación de liminaridad por veces y de alteridad bueno entonces yo tuve la oportunidad de vivenciar un poco eso y entonces mi trabajo nace de esta experiencia una experiencia vital que es la proximidad entre arte y vida no es nada novedad en el arte mismo ya desde los años 60 que se desenvuelve este pensamiento y bueno yo entiendo lo poético como algo experimental posible de ser vivido y entiendo practicar una mirada análoga ante el antropólogo una mirada investigadora que cuestiona el cuento la forma escrita buscando indicios de culturas locales y buscando formas artísticas artísticas mismo donde no las llaman arte como es el caso de las comunidades indígenas que no tienen arte como una categoría de hacer o de pensar entonces busco relaciones con otras formas simbólicas dentro de un conjunto que explica modos de vivir y de pensar la vida y presto atención a lo que obras o que otras sociedades y personas tienen que decir sobre las negociaciones sociales sobre su conocimiento del mundo pues no quiere expresar lo que nuestra sociedad tiene que decir para entender cómo las cosas funcionan allí entre otros que son diferentes y puede entonces ponerme al lado de esos otros y también de los otros que viven en las narrativas los personajes en sus perspectivas de ser estar y actuar en sus mundos o veces imaginarias puedo traer entonces mi perspectiva personal y poética en paralelo y trazar una red de relaciones y puntos de encuentro reconocer distancias y desencuentros y trazar líneas y arcos de tiempo espacio sentido sensibilidad pensamiento y así tramar significaciones experimentar el hacer estético en el lugar de plus valía concepto económico clamo por plus estesia o sea clamo por más estesia plus estesia estesia es el concepto filosófico de la estética cuando uno siente todo que es contraria anestesia cuando no queremos sentir dolor conocer para nosotros occidentales es desubjetivar lo más posible usted conoce algo cuando puede verlo de fuera como un objeto el objeto de su investigación su foco buscamos cuantificar este objeto para explotar las dudas y pretendemos establecer verdades incluso parciales infímeras certezas aunque sean provisionales cuanto menos intencionalidades se atribuye al objeto más se lo conoce o sea cuanto más desanimizamos al mundo más lo conocemos hemos retirado la subjetividad del mundo Eduardo Viveros de Castro dijo así para el materialismo científico oficial todavía somos animistas porque creemos que los seres humanos tienen alma pero ya no somos tan animistas como los indígenas que creen que los animales también tienen yo diría que lo que mueve el pensamiento de los chamanes son los científicos de Adán es lo contrario conocer bien algo es ser capaz de atribuir el máximo de intencionalidad a lo que se está conociendo el buen conocimiento es aquel capaz de interpretar todos los eventos del mundo como se fueron resultados de un cierto tipo de intencionalidad el profesor científico nos dice seamos objetivos no diría el chaman seamos subjetivos o no vamos a entender nada ¿qué lugares entonces quedarían en nuestra sociedad para un conocimiento menos objetivo y más intencional? a nivel de Castro no responde no soy yo la subjetividad que constituye la historiología del chamanismo está en nuestra civilización confinada a lo que el edistrón llamaba parque natural o reserva ecológica en el interior del pensamiento domesticado el nuestro que es el arte jugamos en este parque como artista yo no diría que la subjetividad está confinada en el arte diría que está guardada o sea constantemente mirada cuidada con mucha atención el guardián es un concepto porque el verbo guardar su raíz latina aquí salgo del texto una vez más guardar viene del latín guardare guardare en italiano latín es decir mirar y mirar con el sentido de cuidar será por una cosa por eso por eso es que necesito la experiencia vital y la belleza el filósofo parte de Jami ya había constatado que la experiencia se pierde cuando se rompe la relación entre aquel que cuenta una historia y lo que la recibe que es el caso cuando me voy en la pureza a hablar con estas personas me cuentan cuentos yo me apropio de ellos en esa comprensión en el acto se vuelve una jazura la comunicabilidad un obstáculo y el lanzador un náufrago esa es la dificultad de mi trabajo cuando un ganador como el chamán David Copenaguay de Anomami se refiere a los chapili espíritus sobrenaturales como espíritus que descienden de las montañas para jugar en el bosque y en sus espejos yo como ilustradora puedo imaginar y hasta representar este chapilís y estos espejos de innumerables maneras por ejemplo puedo imaginar que los espejos sean lagos donde uno se refleja o gotas de rocío o cuentas de un collar hay muchas maneras de pensarlo y puedo estar muy bien intencionada en mi interpretación y pregar mi traducción de prejuicio de contradicciones porque para ellos los espejos son otras cosas entonces queda la pregunta ¿lo que tengo que hacer? ¿espejos de mi imaginación o los espejos como lo entienden ellos? mismo sabiendo que estoy haciendo dibujos para niños de mí ciudad yo pienso que si estoy hablando de un mundo u otro tengo que comprenderlo mínimamente para hacerlo de una forma competente para mí no hay alternativa sin la aproximación sin diálogo intercambio respecto intelectual por conceptos que fueron elaborados que fueron elaborados por otros y estéticas que me llegaron por intermedio de otros ya que en mi oficio de transmitir acabo por transformar la palabra ajena esto es una condición toda la traducción tiene imutida su traicióncita no se puede hacer diferente pero cuando yo estoy lá siento que ellos están me pacificando porque en Brasil cuando uno se iba para intentar contactar por primera vez la sociedad argentina le dicen vamos a pacificarlos pero siempre siento que soy yo que estoy siendo pacificada como ilustradora ante el paisaje de los textos me entrego una escucha de las palabras es una escucha que ve esto es un ejercicio lo platico siempre busco en la forma escrita su ritmo sonoridad en la trama un secreto ¿qué tiene esa historia para mí? pregunta que aprendí a hacer hace más de 30 años cuando conocí a Regina Machado que es una maestra contadora de historias de Brasil y del mundo escucha la conoce es una manera maravillosa la contadora de historias de Ingrid ella me enseñó esto buscar un segredo en el cuento el descubrimiento de un segredo en la historia me ofrece un posible punto de partida ¿por qué? porque era mi reconocimiento en los demás mi reconocimiento de aquella humanidad y de mi posición en el juego de la autoridad las palabras y las imágenes para mí se pierden sin la experiencia esto es lo que tiene la cabeza si bueno estaba esperando llegar con un archivo que tú dices no sabías íbamos a tener y no sé si tenemos tiempo pero yo quería invitarles a ver algunas imágenes de un trabajo que empecé que está en proceso que es una novedad para mí porque yo nunca había estado en Shingú en Shingú que es un trabajo muy interesante en el auto Shingú en julio de 2017 por primera vez fui invitada por él y es una experiencia muy diferente de lo que ella había vivido antes y por eso que como está muy fresco estoy viviendo eso ahora me parece bueno de compartir y voy a mostrar algunas imágenes de cómo es este lugar y les contar este cuento ¿qué pasa? a muchos años atrás como unos 20 años atrás trabajaban ahí los hermanos y las voces en Shingú y había algunas lideranzas indígenas entre las cuales uno que se llamaba Piracoma este Piracoma tuvo un sueño y en este sueño vio que debía volver y hacer una aldea en un antiguo lugar en la floresta en que le habitaba cuando estaba niño con sus abuelos pero este lugar ya en los años 40 había sido abandonado por el nomadismo de los pueblos y nunca volvieron por el poder haber tenido este sueño puso en movimiento la familia y empezó a a guardar plata para hacer el trabajo de descubrir donde estaba este sitio y también planta para hacer el viaje para construir nuevas casas pasa que por dos años ya había juntado ahí alguna cosa a una cosa se murió y la mujer de él que se llama Yamorí es la mujer es una shaman porque ahora el shamanismo ya se extendió a las mujeres porque antes sin novia y esta mujer decidió hacer lo que había soñado el marido y en los años anteriores él había descubierto este lugar haciendo varias y varias y varias andazas por la mata descubrió y entonces la familia ahora este año empezó a limpiarlo y construir las nuevas casas y la familia está mudando para ahí entonces está cumpliendo el nacimiento el comienzo de una nueva comunidad es algo muy pulsante muy bonito y lo que pasó es que cuando limpiaron la mata ahí encontraron toda una arqueología de la interculturalidad porque ahí estaban máquinas de postura viejas que la floresta se crezó sobre ellas máquinas de fotografiar que les dieron a los sitios que no nos hacían no vamos a posarlas y las dejaron en el llano y hoy son hasta cinegrafistas que los niños hacen sus propios filmes pero las llaman esas cosas ahí y todos los vestidos de una vida vivida en los años 40 y ya empezaron y ya empezaron a poner estas cosas en algo como él se intituló un museo su casa de cultura bueno voy a mostrar unas fotos infelizmente infelizmente estas no son no no es desde el arquivo está equivocado qué pena vamos entonces a cerrar si este arquivo no está correcto bueno una pena yo quería mostrar imágenes de Xingu y estas imágenes son de la picuara de los años 70 es toda otra cosa no sé por qué yo creo que Honey troco de arquivo si eso no es bueno entonces bueno vamos a terminar ¿sí? no sé qué piensa que hacemos pensamos si hay alguna pregunta que ustedes quieran dirigir a Cisa sobre su trabajo sobre la investigación qué pena quería que esto mostrarles porque es muy hermoso está un guío muy bonito en medio de la floresta y lo que estamos haciendo en verdad es una nueva comunidad que tiene una fuerza femenina muy grande que es algo común en el caso indígena porque las mujeres están como en el comando espiritual ahí entonces toda una idea de cómo hacer educación cómo hacer hay una casa que eran una casa tradicional es una casa tradicional en la aldea es la casa de los hombres siempre es la casa donde ellos van para hacer música para compartir conocimientos y para se apropiar y enseñar a los más jóvenes las cosas de la cultura pero ellas están queriendo hacer la casa de las mujeres esto ya era un asunto hablado muchos años con el sentimiento de tirakumán que era este líder y esto es incomún una casa de mujeres y que van a hacer la casa de las mujeres ya que los rituales son preparados en la casa de los hombres bueno en la casa de las mujeres vamos a hacer educación y vamos a hacer libros porque quieren hacer libros de cualquier forma saben hacer filmes saben hacer cinema pero cuando les piden lo que quieren hacer para decir el libro es para ellos un objeto de poder eso está muy claro siempre que preguntamos donde quieren por poner este conocimiento algo quiero hacer un libro siempre siempre es esta la respuesta entonces las mujeres quieren hacer libros de sus historias quieren hacer educación de sus niños de una forma diferenciada y hay proyectos por ejemplo como ya he intentado una vez de proponer residencias artísticas proponer taleres taleres de 10 días para hacer cerámica con la vieja que sabe hacerlo taleres de 10 días para hacer trenzados y con eso reciben turistas para hacer un turismo cultural ahí muy focado y ganan un poco más de plata y de un modo más seguro que no que no tengan que no cojan tantos discos entonces yo iba a mostrarles un primero talent que las ayudé a hacer con 12 personas de la ciudad que se fueron para allá algunas con niños con familia estaba todo muy muy bonito para aprender a hacer cerámica y entonces empezamos aquí a hablar mucho sobre la historia que se está haciendo en este lugar que es algo diferente muy bonito y estamos haciendo también algo en cuantos días yo tenerlos pero no sé cuándo y sé qué qué va qué va a resultar es toda una experiencia nueva ahí yo tenía unas fotos para mostrar de esta interacción pero este artigo ahí no está cierto pero muchas gracias no quise hablar nada conmigo si tú nos hablas de la investigación de la aproximación estética de cómo es una investigación que involucra todos los sentidos utilizaste un término bien interesante que yo no conocía es de SIA y el el resultado o uno me imagino uno no será el único resultado de tu investigación es la ilustración pero hay una hay un componente extra y es que tú ilustras libros para niños entonces de las estéticas indígenas a la infancia más urbana occidental ¿qué qué qué aporta ese ese receptor ese interlocutor infantil a tus decisiones como artista? bueno en el principio acondesor contrario porque cuando no estuvo por primera vez en la comunidad desnambicuada estaba invitada como dibujante pero mi formación era de arquitecta yo estudiaba arquitectura en la universidad de Brasil lo que pasó es que después que muchos meses estuvo habitando van con ellos y empezaba ya a hacer el proyecto editorial y pensaba porque pensaba ¿qué hacer con esta experiencia? era un acúmulo de cosas muy fuertes ¿qué hacer con eso? porque yo no me imaginaba de escribir de hacer libro para mí no era mi horizonte mi horizonte era la arquitectura tal vez un poco de arte ahí pero no era mi proyecto pero pensaba ¿qué hacer con esta experiencia? llegué a los niños por una cuestión muy pragmática porque si yo hablaba con niños lo que yo tenía para hablar se quedaría ahí un poquito más de tiempo porque si hablaba con mis padres de 30 años de 20 años 25 años yo tenía 25 años más o menos en esa época entonces decidí trabajar para niños fue una decisión casi política de querer que esto durara por lo menos 10 años más estamos hablando de hacer un poco de conciencia acerca de los pueblos originarios en mi propia cultura donde no se hablaba de ellos en los años 80 eso era muy raro era prácticamente inexistente estos libros fueron publicados en los 80 y desde entonces son encantados haciendo impresiones pero son libros antiguos ya entonces en esa época yo pensaba en términos de hacer puentes entonces no es que miraba siempre a los niños como un objetivo muy duro así hacerlo más puede ver por los dibujos que no hay cultura si uno está muerto por ejemplo en la historia de Naro de Naro Naro Zorillo cuando él cae y se tropea todo ahí se esparrama la sangre la cena es sangrenta ella no es violenta es una forma casi dulce de espalhar la sangre pero la sangre está ahí porque se necesita de la sangre para que se pinte y que la historia se pueda concluir entonces dos cosas en primer lugar nunca 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 alterar el cuento o se puede contar o no se cuenta para niños porque por ejemplo hay historias que sería muy difícil para un niño principalmente para los niños y hija no lo entiende todo pero para un niño occidental sería muy difícil colocar por ejemplo la historia hablar de una mujer que tiene relaciones sexuales con la tanta y de ahí empieza todo esto está muy difícil de ser contado para un niño en la ciudad tal vez en el futuro cuando sea joven sí pero cuando está niño es difícil ya no es difícil decir de una relación sexual entre hombre y mujer o entre hombre y hombre o entre mujer y mujer para un niño cuanto más hablar de una relación entre un animal y una mujer por ejemplo entonces hay cosas también que son muy escatológicas que no se puede porque son en morales no se puede porque no van a quitar las instituciones no van a financiar porque también no hace mucho sentido pero en esa historia del sojino lo que está en cuestión es el ciume amoroso los celos los celos amorosos y como esto produce como el ser que está celoso es capaz de producir un veneno tan fuerte que mata y este veneno existe es el curar y los cíleros lo ponen en la punta de los dardos que lo soplan y matan tanto personas en la guerra como animales en la celda entonces hay una historia que dice que este veneno está originado en el celo amoroso ¿cómo decir esto a un niño? yo creo que hay como decirlo yo lo hice está en uno de estos libros pero hay que tener un cierto cuidado en el hablar pero no modificar nunca modificar el cuento pero hay formas de hablar hay formas de dibujar yo pienso siempre un puente porque yo me he basado en este caso yo estuve como una semana con tres shamanes y anamami en la casa de una grande fotógrafa que me invitó ella estuvo dibujando con ellos que fueron las masterclass de diseño que yo pude tener en mi vida aprendí mucho más que en la universidad este día con ellos entonces todo lo que aprendí con ellos está ahí pero modificado porque hay una negociación entre lo que yo como artista quiero hacer lo que he aprendido con ellos no voy a hacer repetirlo todo porque aprendí hay algo ahí que sale de mí y ocurre que también puedo hacer cosas que se les comprenden a los niños pero no forzo mucho no lo hago forzado creo que sea un poco natural para mí hacerlo de un modo así como simple veo que mi dibujo es muy simple hago formas simplificadas no tengo un realismo una dificultad perspectiva no porque también sabes que algo de mi vida personal que yo soy bailarina por formación antes de estudiar arquitectura hice danza primero hice danza clásica en el Teatro Municipal de San Pablo estaba como solista primero en un grupo de baile después solista desde niña y después me envolví con danza contemporánea entonces la cuestión del movimiento del cuerpo está muy implicada en el dibujo y yo creo que en mis dibujos hay siempre una cosa que es de ballet la pose la agradece así para coger frutas todas hay danza en la danza en mi vida personal había como en el teatro las marcaciones en el llano para acá para allí aquí una curva no puede pasar de acá esas marcaciones siempre marcaron mucho mi noción de espacio así como la arquitectura estudiar una cosa vista de arriba hacer plantas como uno trafega en una ciudad porque a mí me gustaba mucho más urbanismo que edificación entonces planes de ciudad mapas y cómo se transita ahí dentro yo creo que de todo eso un poquito está en mis dibujos que son muy simples son fáciles de hacer las líneas son no sé creo que es muy plano no hay perspectiva no hay tanta profundidad la profundidad está en los colores y no en el dibujo clásico de la perspectiva fui tratando de simplificar mi vida para conseguir dibujar esta es la verdad porque en verdad yo era margarina y tuvo que transformar en el dibujo yo creo que el fato de ser para niños no es como príncipa pero me sale entonces bueno para mí que me sale así no sé si es el futuro ¿qué es lo que dice? ¿cuándo has empezado con tus libros a las comunidades indígenas como así ese retorno cuando ellos han visto tus libros sí bueno algunas yo no vi solo me relataron los entropólogos que llevaron que llegaron cosas muy objetivas que les gustó bueno yo tengo un caso interesante para contar para contar que es bueno en general les encanta porque les encanta el objeto libro no por haber sido hecho por mí les encanta el objeto libro le he visto cuando estaba en los años antiguada en los años treinta creo veinte treinta cuenta en su libro ¿cómo se llama mismo? los tristes próbricos sí en este libro él cuenta que le he visto estaba ahí en su hamaca escribiendo los diarios de campo y los jefe le puso una hamaca en paralelo y tenía unos papeles que arriscaban en cuanto le he visto escribía él estaba arriscando entonces lo que lo que tenemos ahí que está tan claro que es una posición de poder porque si uno lo escribe hay un poder un poder del conocimiento de este otro ahí el casita no quiere estar más abajo entonces se pone en paralelo haciendo su propia escrita entonces yo pienso que el libro en el caso acaba teniendo esta posición de es un objeto de poder que representan nuestro poder allá y que ellos también quieren tener entonces más de que ser los míos por el facto de ser individuos ya son vistos con atención pero de la misma forma lo tiran fuera porque no es algo útil en sus vidas no le dicen respeto en cuanto poder político es algo muy abstrato lo respeto pero lo tiran sí y ahí ya se acaban tanto que cuando yo hice un manual de salud con los médicos que trabajaban ahí para los indígenas de la mano lo hizo con un cartón de zapateros le usan los zapateros para que se durara más tiempo porque los usaban y los tiraban y después donde está está la vía del tío van a buscar está todo lleno de tierra está natural pero lo va a usar a sí mismo y lo tiran otra vez porque no es un objeto que pertenece a esta pintura es algo otro es la autoridad para ellos entonces yo creo que entre los profesores indígenas cuando estaba haciendo la formación en el estado de Tocantins sí tenía un gran respeto por esos libros porque querían hacer los suyos también en cuanto al lenguaje hay una historia interesante cuando yo dice el solillo la obra del solillo que es un cuento ya no me vi lo que pasa es que comienza con esta fórmula de que en el pasado todos eran humanos entonces el solillo era humano y yo tenía que dibujar pero es solillo o humano entonces hice una figurita ahí híbrida un humano y anomame que ya tiene un poco aspecto de un poco como animal en su forma de dibujar que yo aprendí con los shamanes ahí él le puso una calda una cola le puso una cola una cola como la de los solillos y le mostré y ellos lo aceptaron perfectamente entonces me puso a hacer todos personas con chile de venados con picos de tucanes que todo estaba aceptado y ellos dijeron que sí estaba bien que era así entonces unos diez años después me llegó una encomienda del Museo del Rio de Janeiro Museo del Indio del Rio de Janeiro que iban a hacer una exposición de longa duración acerca de los indios Guayampi que son de Amazonía norte de Amazonía el lado del Atlántico frontera con las Guyanas y la antropóloga me encomendó que hiciera en el mismo modo de las series de estos libros de ahí que yo hiciera grandes paneles con por lo menos ocho o diez cenas del mito principal que se pudiera ser comprendido por los niños porque el museo recibe muchos niños como público visitante entonces querían que el mito del papu azul que es un pez que es un pitu es un pituar también se pudiera ser leído por los profesores por los niños entonces lo hizo y había la misma cuestión de la transformación de los humanos en animales y cuando lo hice había ahí una figura que era una un tipo de raposa un cane de mato un cane selvaje y había un venado que lo hice como lo había hecho para el océano humano en otra forma pero el mismo concepto de mezclar parte animal con parte humana y no lo aceptaron de forma ninguna lo aceptaron ya estaba pronto porque yo creí que estaba cierto pobrecita y cuando vieron dijeron no de ninguna manera pero no es al mismo tiempo un venado y una persona no no es o es persona o es venado pasa que es venado persona de mato persona de mato yo lo miro venado y ya ya lo miro esa persona y yo miro otra vez venado y ya lo miro esa persona pero cuando lo miro persona es solo persona y cuando lo miro venado es solo venado entonces no puede por mitad de persona y militar de nada. Pero las imágenes donde uno estaba así ¿cómo se dice? saltando al cielo para se tornar aves y entonces tenían las piernas humanas y ya tenían alas y ricos de pájaros estaban saltando ahí, esto sí estaba bueno. Los que estaban saltando de la tierra para el agua las piernas humanas allá afuera para dentro pez esto también lo aceptaron. Entonces lo que lo percibí es que en el momento mismo de la transformación era aceptable pero no era aceptable en los momentos de estabilidad. Entonces toda la cuestión que como he hablado, tiene que estar siempre buscando siempre recertando dialogando para aceptar porque lo que pasa es que para los niños estaría muy bueno pero toda vez que los indígenas estuviése en la hablando haciendo charlas no estarían bien con errores no sé no sé si te respondí entonces hay cuando mi trabajo llega no está libre de crítica de ninguna manera si yo tengo tiempo cuando antes hablamos vuelven todo lo hace y por veces no puedo entonces coger riesgo bueno buenas tardes simplemente agradecerle a CISA por la conferencia y ahora vamos a tener un coffee break en la parte del café y en 10 minutos estamos de vuelta para empezar gracias gracias aplausos aplausos